Quería nada más compartir una pequeña historia, ¿no? Porque cuando yo inicié mi carrera universitaria, empecé como veterinario, estudiando la veterinaria, pero luego eso es una carrera bien difícil. Y este, como a mediados cambié y me enfoqué más en medicina humana, pero no para ser médico, sino para ser médico, ¿ya? Y me dediqué muchos años a la paramedicina y este, como rescatista, bombero y todo eso. Pero noté algo, una diferencia muy importante entre la medicina veterinaria y la medicina humana, ¿ya? Número uno, que los animales quejan mucho menos, ¿ya? Mucho menos. Y número dos, es que no te van a demandar. Entonces, no sé, yo creo que estás mejor, escogiste la mejor opción. Sí, pero, bueno, este, yo quería, ese día que estábamos hablando, este, Paul y yo, él estaba, pues, últimamente, estas semanas, no sé cuántas semanas ya lleva hablando de, de, de la lengua, ¿no? Yo sé que todos ustedes lo tienen bien dominado, ¿verdad? Sí, así lo tienen el freno puesto y, sí, y lo tienen bien dominado, sí, pero, pero a mí se me va de vez en cuando. Y, este, y quería hablar de la lengua en un contexto tal vez un poco diferente, porque hay un tema que yo enseño mucho en nuestra, en nuestra trabajo como misionero, y es la guerra espiritual. Y, tal vez, yo sé que muchos de ustedes han recibido entrenamiento en cuanto a la guerra espiritual y, tal vez, creen que lo saben todo y, pues, no pueden aprender nada nuevo, ¿no? Pero yo sigo aprendiendo, todos los días sigo aprendiendo qué es lo que significa esto, la guerra espiritual y qué tiene que ver con nuestra lengua, ¿ya? Porque hay, porque hay, hay una conexión muy importante ahí. Entonces, quiero empezar nada más hablando como en, en términos generales, de la guerra espiritual, pero vamos a ir enfocándonos más y más hacia, hacia lo, lo importante que es esta cosita, ¿ya? Ahora, primero, podemos ir a la próxima, que Satanás, nosotros sabemos en primero de, 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 de Pedro, ah, bueno, eh, no, disculpe, puedes volver, ay, ajá, en, en primero de Pedro, dice que Satanás anda como un león rugiente, ¿verdad? Buscando quién puede devorar. Nuestro enemigo está allá afuera, está viendo por dónde nos agarra, ¿verdad? O a quién, a quién se aprovecha, o en qué situación se usa para aprovecharse de las, de los otros. Y este, y este, y Paul compartió hace como quince días, en un culto, este pasaje de Efesios 4, 26, 27, que dice, cuando nos enojemos, dice, en tu ira, no, te ques, ¿verdad? Y este, es interesante que, yo pienso que muchas veces no es que Satanás se mete en nuestras vidas a la fuerza, sino que le abrimos la puerta, ¿ya? Y de eso habla ese pasaje, que nosotros le damos lugar, como dice en el pasaje, le damos cabida. O sea, no voy a leer todos los pasajes, porque yo sé que ya lo han cubierto en semanas pasadas. Y es posible que repitamos, repitemos algunos pasajes, porque yo no estuve la semana pasada, entonces perdí ese mensaje. Pero, pero sí, yo creo que pueden, me van siguiendo aquí, que el enemigo busca cómo aprovecharse, y nosotros al no perdonar, o al no guardar, o al guardar resentimiento, o algo así, entonces pequemos, y abrimos puerta al enemigo. Y esas advertencias, sí, interesantemente, muchas de esas advertencias son hechas a la iglesia, ¿ya? Son hechas a nosotros, los cristianos. Y entonces, si uno, pero nosotros en la iglesia tenemos esta idea, que la guerra espiritual es como algo que hacemos, ¿no? Vamos a tener un culto especial de guerra espiritual, ¿ya? Así lo anunciamos, ¿verdad? Y venimos al culto y empezamos a cantar canciones como, Jehová es un guerrero, y brincamos y saltamos y nos emocionamos. Allá en Sudamérica tienen uno muy lindo que se llama Machocando la Cabeza del Diablo. Es como una cumbia, ¿no? ¿Lo han oído? Así es buenísimo, Machocando la Cabeza del Diablo, ¿no? Y ahí se ponen a bailar y a machucar la cabeza, ¿no? Del pobre diablo, ahí le dan un bebé. Y hacemos todo eso, ¿no? Y salimos del culto todo emocionados. Estamos que, bueno, este diablo ya, es que ya lo tenemos pero bajo los pies, ¿no? Y salimos afuera, nos montamos al carro y vamos allá y a la próxima 100 metros en la esquina, un tipo, este, otro chofer se brinca al alto y casi nos, casi se choca con los otros. ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es como que la primera prueba y perdimos la batalla. Entonces, por eso, tenemos que entender que la guerra espiritual no es algo que hacemos, sino es algo que vivimos. Algo que vivimos. Y de eso quiero hablar esta noche. ¿Qué significa vivir, realmente vivir, la guerra espiritual? ¿Ya? Para poder hacer eso, tiene que tener, tiene que ser como un estilo de vida. Tener un estilo de vida, algo que afecta cada área de nuestra vida, pensamientos, palabras, no solamente en nuestro tiempo de oración. No es solamente cuando estamos orando, que atando al enemigo y este que el otro y el hombre fuerte y bueno, y empezamos con todo esto, pero, pero después, ¿qué pasa? De ahí volvemos a los mismos patrones de vivir, de pensar, de hablar, ¿ya? Y en vez de dar, en vez de cerrar esas puertas, seguimos abriéndolas y a veces otra y otra y otra vez. Yo siempre le hago una, tres preguntas a mis estudiantes. El primero es, ¿quién es el Dios de este mundo? Ahora, muchos dirán, pues, obviamente que es Dios, ¿no? Pero la Biblia dice que el que se dice que es Dios del mundo, ¿quién es? Es Satanás. Y en muchas ocasiones lo dice, en diferentes formas, ¿ya? Jesús, cuando Jesús en el desierto, en la tentación, este Satanás le mostró todas las naciones del mundo. ¿Y qué fue que dijo? Es interesante, cuando usted escucha bien las palabras, todos estos son míos, porque me los han dado, me lo han sido entregado. Entonces, la pregunta es, ¿quién los entregó? Nosotros, ¿verdad? Nosotros la entregamos, ¿por qué? Por nuestras desobediencias. Entonces, cada vez que nosotros perdemos una batalla, ya sea por palabra o hecho, cedemos territorio al enemigo. Cedemos territorio en vez de ganarlo. Entonces, de eso quiero hablar esta noche. ¿Qué significa ser, tener como un estilo de vida de un guerrero? Una persona que realmente está consciente que está en medio de una batalla de vida o muerte. De vida o muerte. ¿Ya? Esto no es un juego. ¿Ya? La guerra espiritual no es un juego. Lo que está por medio es que las almas eternas de hombres y mujeres. Eso es lo que está en juego. Almas eternas. Entonces, no debemos hacer como hacer poco de esto. O sea, que hay que realmente ponerle el énfasis debido, ¿no? Entonces, hablamos de, si todos tienen sus Biblias, leamos Mateo 12.36. Estaba en una conferencia para socorristas. Una organización cristiana con quien trabajamos, ellos respondían a desastres naturales en todo el mundo, ¿no? Y la conferencista de la primera noche nos hizo una pregunta. Y la sala estaba llena de médicos, enfermeras, bomberos, paramédicos. Gente que casi buscan, se puede decir, casi buscan desastres, ¿no? Los que van atrás de las… Sí, porque es como un llamado, ¿no? Que tienen para responder. Y ella nos hizo la pregunta, ¿qué sería el peor desastre que pudiese ocurrir? Y unos decían, pues, terremotos y huracanes y tsunamis y, bueno, todos tenían una idea, ¿no? Tornados o ciclones. Y después que todos comentaron, ella dijo, no, el peor desastre que puede ocurrir es que una persona va al infierno por una eternidad sin Cristo. Fue, fue, eso como que, todo el mundo quedó, pero que cierto es, ¿verdad? Que cierto es, eso sí es un desastre, ¿ya? Entonces, leamos este pasaje, Mateo 12, 36. 12, 36 dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. ¡Wow! Sí, ¿verdad? Está pesado eso, ¿verdad? Sí, casi, casi nos da la ganas de tomar el consejo de Cristo, cornados a lengua, ahí una vez, ¿no? Y quitarnos el problema. Sí, pero, pero seremos juzgados ya en el día del juicio por Dios, por las palabras que hemos dicho. Así que, entonces, y vamos a hablar más de esto más adelante, pero nada más quiero primero mencionar estas cinco cosas porque van juntos aquí. La próxima es que Dios nos juzgará por cada pensamiento. Leamos Hebreos 14, 13. 4, 13. 4, 13 dice Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios Ups, no, aunque, ah sí, esto es, ¿verdad? No, 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 tengo que volver para atrás un poco. Ajá, 12, disculpe, el 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de los filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la medula de los huesos. Y juzga, oiga, los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está en descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de, ¿qué? Rendir cuentas. Otra vez, tenemos que rendir, vamos a tener que rendir cuentas por nuestros pensamientos y intenciones. O en otra palabra le dicen motivos. Nuestros motivos. Bueno, quiero hablar un poquito más de esto porque, primero, bueno, pensamientos. ¿Te has dado cuenta de veces cuando tu mente anda así como ambulando por ahí? ¿Ah? Sí. Y uno dice, Dios mío, ¿de dónde salió eso, verdad? Porque a veces tus pensamientos andan ambulando por donde no deben estar, ¿verdad? ¿Sí? Y dice que seremos juzgados por esos pensamientos. En otro pasaje, la Biblia dice que tenemos que cautivarlos, como cautivar esos pensamientos y someternos a la obediencia de Cristo, ¿no? Que es algo, pues, que tenemos que hacer todo el tiempo, ¿no? Si vamos a tener una vida, vivir una vida de guerra espiritual, tenemos que estar conscientes, ¿no? No solamente de las palabras que decimos, pero sino también que los pensamientos. Y la otra parte de esto es los motivos. Entonces, algo, las intenciones. ¿Ya? A veces venimos al culto los domingos y la verdad que, le levantamos con pereza y no queríamos venir, pero sentimos una obligación y ya empieza la alabanza, pero Paul no está, ¿no? Él anda haciendo algo ahí atrás y estamos ahí medio dormidos en la alabanza y de pronto entra Paul y le hacemos, ¡ay! ¿Ya? ¿Qué es eso? Ya, eso es lo que hacían los fariseos, ¿verdad? Jesús criticaba a los fariseos, no porque ayunaban y no porque daban, sino por las intenciones de su corazón al dar y ayunar, ¿verdad? Jesús les juzgaba sus intenciones y Dios juzgará las nuestras. Así que nuestros motivos deben ser puros, ¿ya? Puros hacia Dios y no para que la gente nos ven, ¿verdad? Porque si es para eso, entonces ya recibiste tu recompensa, ¿verdad? Veamos otro. Jeremías 32, 19. Dice, Tus proyectos son grandiosos y magníficas tus obras. Tus ojos observan todo lo que hace la humanidad para dar a cada uno lo que merece, según su conducta y los frutos de sus acciones. Entonces Dios está mirando, está juzgando a la humanidad por sus acciones también, por sus hechos, ¿ya? Tenemos que rendir cuentas delante de Dios por nuestros hechos. Usted sabe que hay pecados de comisión, ¿ya? Que te cae en pecado y usted pecó, pues ya es un pecado de comisión. Pero también hay pecados que a veces son más sutiles, ¿no? Que son los pecados de omisión. Supiste que deberías haber hecho algo, pero no lo hiciste. ¿Ya? Algo así. Nada más se hizo, ¿ya? Y a veces Dios nos dice, pues haga esto. Y no lo hacemos. ¿Ya? Entonces al no hacerlo es igual pecado como que hubiéramos hecho algo que no debíamos hacer, ¿no? Solamente porque es omiso no significa que no fue pecado, ¿no? Hicimos omiso de eso. Sigue siendo desobediencia, sigue siendo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que seremos juzgados por nuestras acciones. Apocalipsis 3.15. Podemos ver otra. Apocalipsis 3.15 dice, Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo que uno o lo otro. ¿Ya? Aquí es la iglesia de la odisea, y el Espíritu está diciendo, los he visto, he visto tus obras, y los he juzgado. ¿Ya? Y entonces vamos a ser responsables delante de Dios por nuestras acciones. Y algo que yo por muchos años enseñé a esos cuatro nada más. ¿Ya? Pero me di cuenta que hoy en día el mundo, especialmente la psicología mundana, enseña que hay razones por ser como soy. Que son como excusas. ¿No? ¿Es que me criaron así, o alguien me hizo tal cosa, o me dijeron tal cosa, y ahora yo reacciono de esta forma, y eso es como mi gran excusa para ser como soy. Bueno, yo entiendo que todos tenemos nuestras cosas y hemos sufrido cosas y traumas y otras, pero yo pienso que cuando estamos delante de Dios, en el día del juicio, y él nos dice, ya, ¿y Johnny, y qué? ¿Y eso qué? Johnny no va a poder decir, es que Pablo, ¿verdad? ¿No le parece un poco? No vas a poder decir que fue Pablo, ¿no? Es lo que trató de hacer Adán y Eva en el jardín de Adén, ¿verdad? Sí, la mujer que me diste, es como culpando a Dios. Porque me diste, es una mujer tan bella, entonces por eso no pude negarla. ¿Ya? Suena ridículo, ¿no? Pero eso es lo que hacemos. A veces buscamos la forma de poner la culpa en otra persona o otra cosa para justificar nuestra reacción. Y yo pienso que, aunque no hay un pasaje bíblico que lo dice así exactamente, pero yo creo que el corazón de Dios nos va a juzgar por esas, por nuestras decisiones, ¿ya? Por nuestras acciones, ¿verdad? Sí, sí podemos cambiar. Y aquella otra, Pablo, Pablo tendría que rendir cuentas por lo que hizo Johnny, ¿ya? Eso, ¿verdad? Pero, pero, cada uno de nosotros rendirámos, cuando tenemos cuentas delante de Dios, ¿ya? Cada uno. Bueno, vamos a seguir. Después hay otra área de esto y es la confesión, lo que sale de nuestra boca. ¿Ya? Hablamos de, hay palabras de muerte y hay palabras de vida. Obviamente hay una gran diferencia entre las dos, ¿no? Pero, las palabras de muerte tal vez, a veces se disfracen en nuestras vidas de otra forma. Por ejemplo, un niño, este, está teniendo problemas en la escuela o alguien así y tal vez alguien, y una persona le dice, hombre, ustedes, ustedes, ustedes son estúpidos, ¿ya? Nunca aprenderás nada. ¿Ya? O una, 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 o una niña que está luchando con su autoestima y que una persona, ojalá, bueno, no ojalá, pero muchas veces una persona muy cerca de ella, o un familiar, dice, hombre, eres una gorda, ¿ya? Y, en ese sentido, no es un piropo, ¿no? ¿Ya? O eres una, eres muy flaca, o tenías orejas muy grandes, o, ¿ya? Y dicen, gente, dicen palabras a nosotros, que son palabras de muerte, porque nosotros las internalizamos, ¿ya? Y forman parte de nuestra autoestima. Y, y más adelante vamos a ampliar un poco más acerca de eso. Dice, también hay palabras de vida, ¿sí? Palabras de vida cuando nos animamos unos a los otros. Qué buena, qué buena palabra, gracias, gracias por sus esfuerzos. Palabras de vida, todo lo puedes en Cristo quien te fortalece, ¿verdad? Son palabras de vida, ¿ya? Y, y, cuando confesamos esas palabras, las palabras de verdad, porque ¿quién es el gran mentiroso? Satanás, ¿verdad? Ese es su, 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 su idioma nativo, ¿verdad? Sí, eso es, eso es lo que hablaba, no mentiras. Y él habla constantemente, nos está hablando mentiras a nosotros desde que somos pequeños, y lamentablemente nosotros creemos esas mentiras. Y a forma, como nos vamos creando, pues a medida que vamos creando, pues empezamos a, no solamente a creer las mentiras, pero a repetirlas, ¿ya? A repetirlas. Y eso, y eso, y pasa algo que, por mucho tiempo, yo no entendí cómo funcionaba esto, en la vida de un cristiano, pero, pero creo que el Señor me dio revelación acerca de esto. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con una palabra de Satanás, una palabra de muerte, hacemos como un pacto. ¿Sabes qué es un pacto, no? Nosotros somos un pueblo del pacto, pero de otro pacto, ¿verdad? El pacto con Cristo, no es un pacto de vida, ¿no? Pero hacemos un pacto con esas palabras, pero esas palabras vienen del diablo. Y hacemos un pacto porque nos ponemos de acuerdo con ellos. Y no solamente de acuerdo, pero empezamos a repetirlos, ¿ya? Y es como, como profetizar contra ti mismo, ¿sí? Y muchas veces, llegamos a, a cumplir, esas palabras en nuestras vidas. ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿Ya? Y cuando usted, cuando usted, en tiempo de consejería, oración con una persona, se da cuenta que desde un inicio, recibieron palabras de muerte y lo internalizaron y empezaron a, se pusieron de acuerdo con ellos, empezaron a repetirlos y cuando, a final de cuentas, produjo, ¿qué? Destrucción y muerte en sus vidas. ¿Sí? Pero empezó con palabras. Por eso dice en Proverbios que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. ¿Ya? Está en el poder de la lengua. Tiene poder para, para edificarnos, para hacernos creer la verdad, ¿no? Y confesar la verdad de Dios. Pero también, si nos ponemos de acuerdo con las palabras de muerte. ¿Ya? Y, 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 pueden ser, pueden ser expresados por personas en nuestras vidas, por nuestros padres, hermanos, co-trabajadores, palabras que salen así, pero tenemos que aprender a rechazar eso, a rechazar y a no, a no ponerse de acuerdo con aquellas palabras para que no tengan ese efecto negativo, ¿no?, en tu vida. En, en Salmo 19, 14, Salmo 19, 14, Bueno, perdí. Dice, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía, y el Redentor mío. Sean pues aceptables mis palabras y mis pensamientos. Que nuestras palabras y pensamientos sean aceptables. Veamos otro en, en Salmo 141, eh, 141, 3. dice, señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. una centinela, para guardar mis labios. Santiago hablaba de que, de, de la bendición y la maldición, como, salen de la misma boca. Santiago 3. y no sé, tal vez, ya has mencionado algunos de estos, Paul, pero, eh, pero sí, eh, es bueno repetir a veces porque, así es como uno aprende, ¿verdad? Escuchando la verdad otra y otra vez. Este, Santiago 3, de 10 a 11, dice, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas, una higuera, o higos, una vid, pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce? ¿Ya? Pero muchas veces las dos cosas salen de nuestra boca, ¿verdad? Con una, con un, en un momento bendecimos y en el, en un, otro momento estamos maldiciendo. Yo recuerdo que nosotros vivíamos en un tiempo en, en Trinidad, Colorado, ¿ya? Trinidad, Colorado, muchos tal vez no lo van a conocer, pero, era conocido mundialmente como el, el capital del mundo para cambio de sexo, ¿ya? el doctor, uno de los pioneros de esa cirugía había hecho miles y miles de ellos en el hospital de este pueblo, ¿no? Yo estaba pastoreando una iglesia ahí y, este, yo oía a la gente hablar mal de, de la ciudad, ¿no? porque, pues, muchos de los, de los, de los gobernantes y de las, las mismas iglesias, el hospital, todos se pusieron de acuerdo para que pudieran hacer esto porque hay mucho dinero, ¿no? en, en ese, en esa cirugía y, este, yo oía a la gente, especialmente los cristianos maldiciendo, es que Trinidad es una maldición y que este, que el otro, la, 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 y, 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 oía, no sé, como que algo, como que, no sé, sentí como una tristeza cada vez que escuchaba eso, ¿ya? Y un día el Señor me dice, pero, ¿cómo va a haber bendición en este pueblo si lo siguen maldiciendo? Entonces, yo empecé a retar a mi iglesia, dice, mira, dejemos de hacer esto, dejemos de maldecir, sí, hay cosas que hay que cambiar, no, sí, de acuerdo, en nuestro país, en todos los países, ya, hay cosas que deben cambiar, sí, pero dejemos de maldecirlos, ya, vamos a bendecir, vamos a orar por ellos, vamos a, a hacer instrumentos de bendición, ¿no?, para ver la bendición, sí, pero, pero a veces como que nos confundimos, ¿no?, y, salen palabras de nuestra boca que no son, que no son beneficiosos, ni van a edificar, ya, y van a producir mal fruto, ya, Mateo 12, 34, es un pasaje muy conocido, donde Cristo, hablando con, con la gente, decía, hablaba de la, de la abundancia del corazón, en el 34, él dice, cuando, camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno, de la abundancia del corazón, lado de la boca, el que es bueno, de la bondad, que atesore, en el corazón, saca el bien, pero el que es malo, de su maldad, saca el malo, pero yo les digo, en el día de juicio, todos tendrán, que dar cuenta, de toda palabra ociosa, que hayan pronunciado, que eso ya lo habíamos leído, que la abundancia del corazón, ya, habla la boca, interesante eso, ¿verdad? Si, si usted, busca en una, una concordancia bíblica, se dan cuenta, que la palabra, corazón y boca, son casi sinónimos, o sea, que son, muchas veces, en el mismo pasaje, ya, la conexión, entre nuestro corazón, y en nuestra boca, es muy interesante, también es muy interesante, darnos cuenta, viendo en una concordancia bíblica, cuántas veces, sale la palabra, necio, con palabras, de nuestra boca, muchas, muchos versículos, habla de que, es el necio, que habla cuando no debe hablar, cuando dice lo que no debe decir, ya, y otra y otra vez, vemos esas, esas conexiones, y, y me pongo a pensar, bueno, si Dios pone tantos pasajes, en la Biblia, diciendo, hablando de esos temas, es porque, debo estar, empezar a escuchar, ¿verdad? que hay una gran conexión, entre lo que hay aquí, lo que está aquí, y lo que sale aquí, ya, uno no puede, ocultarlo, Jesús decía, de tarde o temprano, va a salir, ¿sí? Tarde o temprano, va a salir, mire, usted puede esconderlo, usted puede ocultarlo, ya, y usted puede engañar, a la gente, pero mira, algún día, ya algún día, pasará algo en tu vida, alguna situación, y boom, lo que estaba aquí, oculto, saldrá a la luz, ya, y bueno, primero, Dios, sabe lo que está aquí, ya, y una vez que sale por aquí, por la boca, ya todos lo sabremos, ¿verdad? Entonces, mi, mi pregunta, entonces, para esta noche, ya, para ustedes es, ¿qué es lo que está en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está en nuestro corazón? ¿Sí? Porque demuestra lo que está en nuestro corazón, demuestra lo que sale de nuestra boca, ¿ya? Y debemos pedir a Dios, que Dios nos muestre, ya, eh, aquellas cosas, ya, que tenemos ahí, que salen a la superficie, que salen de nuestras bocas, que no deben estar ahí, ¿ya? Para que no sigamos con ese mismo patrón, de bendecir y maldecir, ya, de, de, de hablar un día palabras de vida y de otro día palabras de muerte, ¿no? De, de poder controlar esa, ese miembro tan difícil de controlar que es la lengua. Ahora, eso, obviamente, si, si pudiéramos hacerlo por fuerza humana, pues ya lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Solamente con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a poder lograrlo. ¿Sí? Porque es algo, eh, difícil de controlar, difícil de controlar. Entonces, algún día, pues, cuando estemos delante de Dios, tendremos que rendir cuentas por nuestras palabras, pensamientos, motivos, acciones y reacciones. ¿Ya? El fruto de nuestros labios debe ser el fruto de alabanza, pero también el fruto de la verdad. La verdad, según la Biblia. Yo trabajé, y sigo trabajando mucho en África. ¿Ya? En África, en el continente de África, sufren de una, de una cosmovisión que se llama fatalismo. ¿Sabes qué es fatalismo? Fatalismo es, somos pobres, no esperanza, así que, sufro y muero. ¿Ya? No hay nada que pueda hacer. Y se conforman con esa, con esa, según ellos, con esa verdad. ¿Ya? No hay escape, no puedo hacer nada. Entonces, ya hay, porque cuando usted ve las, a veces los documentales y todo eso, y dice, pero ¿cómo es que pasa esto en un continente que es el continente más rico del mundo? No sé si sabían eso. África es el continente más rico en recursos en todo el mundo, pero es el más pobre. ¿Ya? Económicamente no es el más pobre. Pero, pero viven en esa actitud de fatalismo. Han creído una mentira que no podemos, no tenemos recursos, ¿ya? No, no tenemos el conocimiento para poder salir adelante y, o, otra cosa, dicen, bueno, los colonos sacaron todas las riquezas de África y ya no hay. Y aún así, después de todos los años que fueron colonizados por los europeos, siguen siendo el continente más rico del mundo. Ellos tienen de todo. Petróleo, minerales, diamantes, oro, madera, ríos, tierra. Hay tres naciones en África que pueden alimentar todo el continente. Tienen potencial agrícola para alimentar todo el continente y la mitad, pero como la mitad de las naciones reciben ayuda de afuera para poder vivir. ¿Por qué? Porque han creído una mentira. Han, han hecho un pacto de muerte con palabras, ¿ya? Y ese pacto de muerte sigue produciendo miseria, pobreza y muerte en ese continente. Y es, es sumamente triste. Yo, Dios me sigue jalando para allá, pero cada vez que voy me, me quebrante el corazón ya vuelvo todo hecho leña, ya, pero sigo, Dios sigue llamándome y vuelvo otra vez. Nada más le voy a contar una pequeña historia si lo puedo hacer sin llorar, ya. Estaba última, la última vez estuve en Ghana en un campo de refugiados, estábamos trabajando ahí, vi a muchos niños, ¿no? Muchos de ellos son, son huérfanos y este, muchos, muchos de los niños habían sido rescatados de la esclavitud. Ahora, ustedes piensan, bueno, en 2016 no hay esclavitud, ¿verdad? ¿Sí? No, pero sí existe, sí existe y este, en Ghana existe y sabe qué es el valor de un niño o una niña en Ghana en el mercado. ¿Sabe cuánto es? 50 mil dólares. 100 dólares. Ese es el valor de un niño, 7, 8 años. Y me dicen, los padres lo venden o lo dan para, porque, ¿sí? Ajá. y dicen que la mayoría nunca más lo vuelven a ver. Entonces, hay gente que han tratado de rescatarlos, ¿no? Pero es muy difícil, es muy peligroso también, porque es todo un común mafiosos ahí que manejan eso, ¿no? Y, entonces, estamos en una noche que no teníamos actividades, estábamos poniendo una película para niños en la pared de un edificio. Y yo estoy sentado allá afuera y alimentando a los zancudos, porque ahí sí había zancudos, uff, casi me comen vivo. Este, estaba ahí sentado y de pronto una niña como así, como de 3 años, con el pelo en unos, unos trencitos así chiquitos por toda la cabeza, ¿no? Era la más linda, ya, se sube en mi regazo, se acomoda bien ahí, y ya, listo, a ver la película. Mira, yo estaba, yo estaba tratando de no llorar, ¿no? Porque, porque esa, esa niña, ¿no? Seguro, necesitaba un regazo, ¿no? Alguien que la, que la, que la chiñara, ¿no? Y encontró un regazo de un abuelo, ¿no? Entonces, yo empecé a chiñarla y más tarde, cuando, cuando fui a dormir, le mandé un texto a Dana, dice, Dana, ¿puedo traerme una niña? Creo que la voy a adoptar. Me partió el corazón esa pobre niña, ¿no? Pero, pero gente vive así en una miseria y vive porque han creído una mentira. ya, y estaba predicando en una iglesia ya, yo tenía una, un mensaje muy, según yo, muy bueno, ¿ah? Y, y cuando subo al púlpito, el Señor, como que me bloqueó la mente, no, no podía pensar en nada, no podía recordar mi sermón ni nada, como así, me quedo en blanco, y, pero, pero un solo pasaje se me vino a la mente así, pero, ya, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalezca. Es un buen mensaje. Y lo dije en cada, en cada forma que podía decirlo por una hora. Todo lo puedo en Cristo que me fortalezca. Y usted podía ver el espíritu de esta gente como levantarse al darse cuenta que eso era la verdad, eso eran palabras de vida, porque lo que habían creído eran palabras de muerte. Y usted podía ver porque se, ahí sí se emocionan, esos sí son cultos bailables, ¿no? Porque ellos se ponen a, se ponen a brincar y a saltar y a gritar y empieza la música y bueno, es toda una fiesta. ¿Ya? Cuando les llegó esa revelación que todo lo puedo en Cristo que me fortalezca. ¿Ya? ¿Amén? Bueno, hagamos eso. ¿Ya? Que el fruto, que lo que sale de nuestro corazón sean palabras de vida que salen de nuestra boca. ¿Amén? Oremos. Padre Santo, gracias Señor por esta noche. Gracias Señor por las palabras de vida, Señor. Gracias Señor que, que nosotros podemos ser instrumentos de bendición. Que nosotros, Señor, podemos aprender a, 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 a no solamente confrontar al enemigo, pero confrontarlo con nuestras palabras, Señor. De poder, este, bendecir en vez de maldecir. De poder, este, hablar, animar a los demás con palabras de vida. Ayúdenos, Señor, a cerrar cualquier puerta. Si hay pactos que hemos hecho con el enemigo, Señor, de cancelar esos permisos y cortar esos, 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 factos que hemos, que hemos hecho con el enemigo por palabras que han sido dicho. Ayúdenos, Señor, a, a discernir cuáles son para poder cortar con ellos, para que no vuelvan a tener lugar en nuestras vidas, para que podamos, Señor, vivir en libertad. En nombre de Jesús. Amén.